youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy tenemos acá un sgk22 gente la cual nos trajeron porque el email lo habían reportado entonces en este caso este vídeo solamente es con fines educativos ya que si en tu país no está permitido reparar email pues obviamente puedes omitir esto ya que te puedes en algunos países tiene procesos legales bueno yo les voy a enseñar solamente repararlo gente de una forma rápida y fácil es decir totalmente gratis lo primero que vamos a hacer como ustedes pueden ver yo acá tengo el dispositivo todo listo entonces nos vamos acá configuraciones vamos a habilitar lo que es primero lo que sería adb que ustedes ya saben gente entonces entonces acá vamos al sistema perdón vamos a caray así que 22 estamos número de copilación listo vemos que aquí está activado gente lo que sería opción desarrollador entonces no hay ningún tipo de problema lo vamos el sistema opciones avanzado opción desarrollador y aquí vamos a habilitar o en y depuración usb listo gente ya una vez que hemos hecho estos pasos lo que vamos a hacer es muy simple y muy fácil vamos a ir acá a nuestro marcador y vamos a marcar el siguiente comando que tenemos a continuación listo esto sirve para habilitar el puerto test gente listo marcamos ahí asterisco número asterisco número 462 633 200 listo número asterisco número asterisco listo acá le vamos a dar en la opción donde dice cvc menú y acá vamos a dar donde dice port check test y activamos esta opción una vez que hemos hecho eso pues vamos a volver hacia atrás listo gente listo y listo y listo y listo ahora si vamos a abrir lo que sería nuestra herramienta que es octopu sg tool vamos a abrirlo no necesitamos créditos ni nada gente para hacer este proceso ya que es un proceso muy fácil y muy rápido de hacerlo listo y vamos a ejecutar entonces nuestro programita que obviamente es de paga esperamos que se abra listo entonces acá pues vamos a cerrar esta notificación de actualización y acá tenemos nuestro ello como ustedes pueden ver en este caso si no saben en el modelo se van a ajustes yo acá tengo la seleccionada la plataforma cual con que eso es muy importante recalcar gente nos vamos a hacer que el teléfono vamos información legal pero vamos a ir a ver el número de modelo a ver dónde lo tenemos por acá al parecer no lo tenemos acá pero vamos a ver aquí en la pestaña de sistema bueno no hay gente pero lo que viene a hacer es el modelo K200HM ahora vamos a tratar de ver dónde está ubicado el modelo gente ya que estos dispositivos me han llegado no casi a mí pero por primera vez que estoy chocándome con este dispositivo a ver dónde lo tenemos ahí está el número de dispositivo número de teléfono si acá justo lo tenemos gente entonces es el LLM K220 K200HM perdón listo una vez que tenga acá pues gente ya lo que vamos a hacer es muy importante tomen en cuenta esta nota acá en este punto lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo gente en la parte donde no se vaya a mover nada listo ahí escuchamos que ya conectó donde no se va a mover nada y lo que vamos a hacer es dar acá donde dice Read QCN perdón listo acá vamos a dar en esta opción de Read QCN perdón y listo vamos a dar clic ahí entonces y vamos a esperar que nos lea esa partición de de QCN eso va a tardar gente ya que ahí normal te va a reconocer los datos del teléfono como tú puedes ver no hay ningún problema eso tarda mucho listo acá te va a pedir una carpeta que tú lo selecciones yo en este caso voy a seleccionar por ejemplo la carpeta de a ver vamos a ver bibliotecas lo vamos a guardar en una carpeta más a ver en el sectorio este equipo vamos a guardar donde dice acá en documentos por ejemplo listo aquí lo voy a guardar guardamos y esperamos gente eso tarda demasiado por eso yo voy a pausar el video quiere decir unos 15 a 13 minutos por ahí tarda en guardar el QCN entonces para eso yo gente voy a tener que pausar el video y vuelvo cuando ya haya guardado déjelo que termine de guardar todo el QCN porque si ustedes no dejan que termine obviamente el proceso te va a salir mal ahí como tú puedes ver se está guardando el QCN entonces vamos a tener paciencia en este punto para que se guarde yo vuelvo cuando ya esté guardado para continuar con el proceso listo muchachos ahí ya está terminando el segundo proceso y vamos a tener que esperar listo muchachos entonces como ustedes pueden ver ya falta un poquísimo tiempo para que termine de guardarse lo que sería el archivo QCN vamos a tener que esperar nada más con paciencia como les digo todo va a salir bien ya que es un proceso 100% de aprobado y bueno pues F4 del rato para K22 sin ningún tipo de crédito ahí va a terminar unos cuantos pasos entonces vamos a esperar nada más gente para continuar con el proceso listo ya terminamos entonces lo que vamos a hacer ya es dejar de un lado este lo que sería la Octopus Box y vamos a ir acá gente entonces a ver el archivo que hemos guardado en este caso yo lo guardé en documentos vamos a tener que buscarlo listo no voy a documentos y listo gente vamos a ver a ver acá lo tenemos en este caso dice K200HM listo este viene a ser el archivo voy a ir a copiar al escritorio voy a borrar cualquier archivo que yo tenga acá que sea de otro dispositivo lo borro listo y lo voy a copiar al escritorio entonces solamente lo voy a jalar a ver acá lo tenemos lo jalo listo lo jalo ahí entonces ahí ya lo tengo el archivo creado como tú puedes ver ya lo tengo acá el archivo ya QCN guardado y listo ahora si vamos a ir por ejemplo vamos a abrir este programita que yo tengo acá gente entonces vamos a abrir este programita este es un programita muy simple que sirve para hacer lo siguiente listo ahí lo tenemos este es el contorno del programita no sé si lo logran a ver gente ustedes pero lo que yo les voy a mostrar es un programita que nos sirve bastante lo que vamos a hacer a ver voy a tratar yo de acercarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver listo ahí lo tenemos lo que vamos a hacer es colocar un email acá ustedes pueden colocarlo cualquier email no hay ningún tipo de problema puede ser uno al azar por ejemplo yo voy a colocar este email listo ahí yo lo tengo entonces el email colocado lo vamos a dar en la opción de donde dice convertir y aquí vamos a copiar estos valores lo copiamos con doble clip a ver vamos a seleccionar perdón listo lo copiamos y listo una vez que hayamos hecho eso nos vamos a ir a nuestro archivo en este caso del de acá y para eso gente tenemos que tener hdx editor este es un editor que tenemos que tener instalado si o si en nuestra computadora porque si no nos va a funcionar en este caso cuando tú este archivo descargues y no tengas hdx te va a aparecer como un archivo simple por ejemplo como este archivo que es un certificado pero cuando ya tú hayas abierto alguna vez algún archivo así te va a aparecer en este formato en este caso este viene a ser el qcn que lo lee en este caso este editor yo por ejemplo lo abro nada más y me va a abrir ya con el editor ahí les vuelvo a repetir y acá por ejemplo el archivo que yo tengo el qcn que yo tengo ya nos abre directamente con hdx editor y una vez que estemos acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al buscador gente buscar perdón acá vamos a buscar a ver vamos a cerrar de nuevo no tiene que suceder nada gente de lo contrario no van a poder editar listo abrimos y listo ahora nos ubicamos en buscar buscamos acá vamos a donde dice valores hexadecimales listo damos clic ahí y vamos a buscar los valores 08 3A que ya lo tenemos ahí y aquí lo vamos a ver en buscar todo listo ahí nos apareció como tú puedes ver ya marcado estos dos valores que es algo muy importante y en la parte de abajo tenemos dos opciones que se repiten como la que tenemos que estoy señalando con el cursor y la siguiente esos dos valores se repiten entonces lo doy doble clic y lo selecciono listo ahí lo estoy seleccionando y me voy a hacer mi programita de email converter como ya yo copié gente acá los lo que es los los valores que tengo acá lo doy copiar nuevamente lo voy a seleccionar todos estos valores hasta el 73 desde el 08 y lo doy en control V o también lo pueden hacer de la siguiente forma por ejemplo acá lo dan clic ahí y lo van a dar pegar insertado listo en este caso ya se cambió esos valores voy a cambiar la segunda línea seleccionamos con doble clic y listo también voy a seleccionar por ejemplo acá estos valores hasta el 73 listo lo doy también pegar insertado y listo una vez que hayan hecho esto lo vamos a dar en guardar y cerramos esto como ustedes pueden darse cuenta acá nos creó otro archivo secundario que vamos a hacer ahora vamos a ir nuevamente a la SG Octopus y vamos a donde dice write QCN lo damos clic acá y acá nos va a pedir seleccionar entonces vamos a ir vamos ahí nos va a pedir que seleccionemos el QCN lo damos escritorio como ya está en escritorio acá tenemos archivos a ver vamos a seleccionar el último el de acá y lo damos en abrir listo y lo damos en write y esperamos ahí vamos a esperar el tiempo también que casi hemos esperado para sacar el QCN eso va a demorar unos 15 a 13 minutos gente solamente nos toca esperar y bueno pues ahí vamos a esperar que termine el proceso y les voy a mostrar que ya el equipo está full señal listo vamos a pasar entonces el video para que vuelva ya cuando esté todo el proceso listo ya nos queda poco tiempo entonces muchachos para el K22 este es un método buenísimo y tienen que esperar nada más ahí por ejemplo ya está terminando de pasar el QCN y bueno ha terminado ahora solamente que tienen que hacer acá en el dispositivo es reiniciarlo y probarlo con una tarjeta SIM para que no reconozca el email y como ustedes pueden ver no le estoy mintiendo es un K22 yo voy a reiniciar voy a colocar perdón lo que sería la la tarjeta SIM a ver para ver que el equipo esté todo correctamente listo muchachos entonces este es un buen video para que ustedes lo puedan practicar ahí voy a colocar la SIM card espero un momentico a ver si lo doblamos dar más brillo bueno en este caso nos dice que no se reconoce la tarjeta SIM a ver listo ahí ya está full señal como tú puedes ver claro perú y bueno pues espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like y ahí lo tenemos la señal de claro muy bien y correctamente eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse y dejar un like